Música Para nosotras el parto es más emocional que físico, confiamos totalmente en el cuerpo de las mujeres y en los bebés, físicamente sabemos que si una mujer se embarazó puede parir, un bebé también está adentro, sabe nacer, pero a veces toda esta parte emocional, psicológica, los miedos y demás son lo que más pueden obstaculizar ese proceso. Me pareció una muy buena idea para no tener que estar yendo al seguro, si de por sí ya es demasiado tedioso, o sea, ir que hay tanta gente ahora con todo esto, me pareció pues que no era como muy apto para estar ahí. Pues bueno, yo estoy feliz, la verdad me siento como bien bendecida por eso, porque desde que supe que estaba embarazada, empecé a leer libros de, bueno hay uno que se llama Mamá Natural, y entonces hablaba sobre partos humanizados y que te entreguen al bebé recién nacido, sobre la placenta y todo eso, y yo quería algo así, pero pues obviamente no lo podía solventar. Sí, siento, o sea, cuando está muy abajo.